Gracias Bárbara, gracias María, gracias vecina de Totana. Como quieras llamarme, tú ya sabes que yo... Yo cada vez que dicen una cosa, un nombre, otro, otro, yo giro la cabeza. A mí también me cambian el nombre mucho. Buenas tardes a todos, agradecemos que los medios de comunicación nos permitáis hoy trasladar esta importante visita al Centro Celia Carrión Pérez de Tudela, al Centro Multidisciplinar de Enfermedades Raras de la Región de Murcia. Y realmente hoy estamos aquí por el motivo de AELIP. AELIP es la Asociación de Familiares Afectados por Lipodistrofias, es una asociación de carácter internacional, los totaneros ya la conocen bien, pero vamos a intentar trasladar esta información a cualquier rincón en el que pudiera estar alguna persona que todavía no esté diagnosticada, que esté sufriendo algún tipo de lipodistrofia, en el que nosotros estamos dando respuesta, por lo menos, a la información y a la orientación. Conocemos en el campo de la investigación los expertos en lipodistrofias y podríamos orientarles sobre este tema. Este próximo domingo, 4 de diciembre, en el restaurante Venta de la Rata de Totana, se va a celebrar la comida anual de la entrega de premios AELIP. Y los calardones que se van a entregar en esta comida son a personas, a colectivos, a entidades que nos permiten estar en funcionamiento a día de hoy y nos permiten poder seguir ayudando a este grupo de personas que padecen cualquiera de los distintos tipos de lipodistrofias que existen. Os voy a nombrar a continuación los diferentes galardones que se van a entregar en las diferentes categorías. En la labor solidaria se va a entregar a dos enfermeros que llevan ya como siete u ocho colaboraciones con nosotros en las extracciones. Sabéis que Totana es un pueblo especialmente afectado por la mutación que padeció Celia, que se conoce así, la mutación de la encefalopatía de Celia, y se llevan haciendo pues como unas nueve o diez muestras de analíticas para averiguar qué porcentaje y qué número de totaneros padece, o es, mejor dicho, exportador de esa mutación, que por sí sola no es una enfermedad ni se transmite, pero al unirse con otra pareja y engendrar un hijo podría dar el error genético que da lugar a la enfermedad de lipodistrofia de Beratinelli en el subtipo 2 de la encefalopatía de Celia. Los galardonados en esta categoría son Juan Manuel y Raimunda. En la categoría de participación ciudadana, Encarnación Tudela, por el bordado de un banderín del logo de la Asociación AELIP, en el voluntariado, la peña barcelonista de Totana, en investigación, Sofía Iglesias es una chica que está investigando en el laboratorio de Santiago de Compostela, que empezó a trabajar antes de conocer la encefalopatía de Celia en la investigación de lo que le ocurría a Celia y en el campo de la lipodistrofia europeo. Y primeramente entró como becaria, me consta que estuvo varios meses consecutivos sin cobrar ni un euro, porque no había subvención para ello. Sabéis que cuando Celia se marchó, nosotros decidimos poner en marcha a AELIP para darle continuidad a la investigación, para que esta chica pudiera seguir trabajando, pero sobre todo para que la continuación de la investigación nos permitiera poder trabajar en la prevención de la enfermedad y conocer cuál es la causa que genera esta enfermedad para poder a posteriori buscar un antídoto, que es lo que se trata. Y bueno, pues Sofía Sánchez Iglesias no va a poder trasladarse, porque está en Santiago de Compostela y el trabajo no se lo permite, pero igualmente es galardonada con este premio en la distancia. En la categoría de apoyo institucional se le va a entregar a la patrulla Papea, la patrulla de paracaidismo de Alcantarilla. Ha colaborado con nosotros celebrando el Día Mundial a través de un salto de paracaidismo con la bandera de AELIP desde el aire en el recinto ferial de Totana. Y bueno, pues tenemos previsto y concertado que en próximas ediciones del Día Mundial volvamos a hacer algo similar, pues para que se repliquen las redes sociales sobre todo y puedan llegar a todos los rincones del mundo, porque eso es lo que nos permiten las redes sociales y podamos hacer eco de la celebración del Día Mundial de la lipodistrofia y de la importancia que tiene. En la industria farmacéutica, en ese galardón, ha recaído en la persona de Jordi Casas como representante de la empresa farmacéutica Aegerium, que es la empresa que actualmente está gestionando el medicamento que se pone en las personas con lipodistrofia en Santiago de Compostelas, que en estos momentos todavía está siendo de uso compasivo. Eso quiere decir que primeramente fue un ensayo clínico de esa medicación, los resultados son muy buenos y todavía está la fase previa a pasar por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que finalmente tendrán que comercializar y que todavía no sabemos quién va a soportar el gasto, pero la empresa que ahora mismo está poniendo el fármaco que es la leptina recombinante humana es Aegerium. Las menciones especiales para Bárbara Rey, Bárbara ha colaborado con nosotros en anteriores campañas, que sabéis que hemos hecho con el gesto de la L, pues haciendo difusión de esta campaña y acompañándonos con todo su entorno en subir fotografías con este gesto, que lo que motiva es que apoyamos la investigación en lipodistrofia, con lo cual sabemos que hay una investigación en lipodistrofia, cuando hacemos este gesto a alguien tenemos que explicarle a las personas que lo hacen qué significa y por qué, y eso es de ahí donde nace la participación de aportaciones para la investigación. En los medios de comunicación, el medio galardonado ha sido El Mundo, El Mundo Digital publicó en abril del 2015 un artículo, perdón, de 2016, un artículo que nos ha permitido atravesar fronteras, nos han llegado personas de Estados Unidos a través de ese artículo, nos han llegado medios de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Argentina, hemos podido ayudar a personas en esos países que estamos diciendo porque se ha replicado este artículo allí, y bueno, pues la verdad que sois los medios de comunicación una herramienta valiosísima para que todo esto que estamos diciendo aquí no se nos quede entre las personas que estamos aquí presentes, sino que se traslade más allá. El centro educativo que ha sido galardonado este año es el Instituto de Enseñanza Secundaria Reina Sofía de Totana, que lleva varios años haciendo mercadillos solidarios dentro de los alumnos, dentro del centro, y haciendo actividades de recaudación y de sensibilización para esta asociación de AELIP. Y la empresa solidaria, o entidad en este caso solidaria, que va a ser galardonada este año, es el Club Rotary Murcia Norte, que también realizó una cena en el mes de abril, para recaudar fondos para esta asociación de AELIP. Y bueno, pues como hemos nombrado la importancia de la investigación y hemos nombrado todo lo que va relacionado con la investigación, pues quería invitaros a todos los que estáis presentes y a todos los que puedan escucharnos a la campaña, ahora es Navidad, que parece que nos sensibilizamos un poquito más, que somos más solidarios, a la campaña de Investigo con un Euro. Anteriormente se lo comentaba a alguno de los medios de comunicación, investigar por un Euro al mes parece imposible, pero si sumamos muchos Euros, la montaña de Euros crece. 12 Euros al año puede ser socio, no de pleno derecho, pero puede ser un socio colaborador de AELIP, y eso nos puede permitir entrar en proyectos en los que se pide un número de socios más importante que el que actualmente tenemos. Económicamente sabemos que no es mucho ni para la aportación de las familias, que quizás hay más familias que se puedan permitir este precio que si ponemos otros mucho más caros, y tampoco es mucho en reporte para la propia investigación, pero es menos que nada. Y entre tanto nos permite aspirar a proyectos más grandes para recibir algún día, esperemos, alguna subvención de las que todos creemos que, me lo habéis preguntado anteriormente en la calle, y de las que todos creéis que ya disponemos, y todavía no es así. Y bueno, pues por mi parte, nada más, deciros que para hacerse socio de AELIP no hace falta tener ninguna enfermedad, ni Dios lo quiera, que para participar y ser solidario tampoco es necesario más que dejarse llevar por ese impulso que a lo mejor os motiva esta noticia o esta información que hoy recibí, y que, bueno, algunas veces lo decimos, hoy por ti, mañana por mí, puede ser, y sobre todo lo que yo siempre he pensado es que si estás en disposición de estar al otro lado, que no lo dejes pasar. Así que si tenéis alguna pregunta, queréis que Bárbara haga alguna intervención. El contacto, Bárbara, ¿cómo conociste a AELIP y cómo fue el inicio de colaboración? Fue a través de Diego Antonio, que ya sabéis que Diego Antonio está siempre casi en todas partes. Y bueno, pues él me lo dijo hace un tiempo y bueno, no tuve el menor inconveniente. No solamente hace falta que me lo diga Diego porque es amigo y le conozco de años y hasta hay un cierto parentesco muy lejano, pero bueno, tengo más contacto con él que con otros familiares. Y me pareció que estaba muy bien, que quería hacerlo y que si podía ayudar en cualquier cosa que estuviera relacionado, bueno, en cualquier cosa que pueda ayudar pues casi siempre me presto, pero si está relacionado más con mi pueblo y con mi tierra, pues lógicamente mucho más. Entonces este año, por circunstancias, he tenido que estar más tiempo aquí. Suelo venir más a menudo de lo que se me suele ver porque casi siempre que vengo, vengo poco tiempo y tengo cosas que hacer y tal y no salgo mucho por el pueblo. De hecho, ahora llevo casi cuatro meses aquí y casi no se me ha visto, ¿no? Pero suelo venir y me siento muy identificada con mi tierra y con todos los problemas que pueda tener. Y en este caso, pues, NACA me llamó y a través de la ayuda que yo había prestado, que era mínima, porque a mí no me cuesta ningún trabajo hacerme una fotografía y imaginaos, para mí no es nada. Y entonces me llamó y dije que sí, que estaba completamente dispuesta a lo poco que yo pueda aportar, pues bueno, pues con mi imagen, con mis pocos conocimientos, un poco más por lo que ella me ha dicho de los problemas que hay aquí en Totana, que yo no me imaginaba que hubiese tantas personas, ¿no?, que pudieran estar afectadas, no por la enfermedad, como ha dicho anteriormente, pero sí portándola y, bueno, pues que hay que tener una cierta precaución incluso a la hora de, no de casarse, pero sí a la hora de tener un hijo y mirar, pues cada persona cómo, qué es lo que tiene y cómo se encuentra, ¿no? Me imagino que este, nuestro pueblo está más afectado, pero también quizá no se hayan hecho las investigaciones tan importantes como ha hecho NACA en otros pueblos de aquí y de cualquier parte de nuestra geografía de España. Y, bueno, pues yo encantada de estar aquí, de ayudar en lo que pueda, he vuelto, nunca me he dejado mis raíces porque jamás me he separado de mi tierra ni de mis familiares, pero ahora, pues ya, con más edad y con más libertad, ¿no?, pues me siento mucho más cercana y paso más tiempo aquí y quiero otra vez volver, volver a mi tierra y qué mejor haciéndolo, pues, integrándome con todos vosotros y ayudando en todo lo que pueda. A partir de que me sale del corazón hacerlo, o sea que no, pero que vamos, que dentro de poco voy a vivir por aquí cerca lo más seguro y os vais a cansar de Bárbara Rey. Marita, para vosotros. ¿De qué manera estás colaborando con la imagen? Pues, ahora mismo solamente con mi imagen, pero cuando, porque la verdad que llevo unos mesecitos aquí bastante, bastante, sí, bastante dificilillo, porque son problemas familiares, de enfermedades y cosas y las enfermedades, pues, no son, no son, son muy tristes y muy desagradables, ¿no? y bueno, pero espero poder, porque a través de personas que yo conozco y a través también de la imagen y de gente que también tiene imagen pública, pues, creo que esas cosas siempre podemos ayudar. A veces se comenta en algunas ocasiones que utilizamos nuestra imagen para ayudar a determinadas ONGs o determinados, muchas cosas que hay que se le pueden echar una mano y ayudar, pensando en que la gente piense que nosotros somos mejores porque estamos apoyando o ayudando, pero no, yo estoy completamente convencida de que las personas que tenemos una imagen y que por suerte somos queridas por otras personas, por bastantes, yo creo, yo me siento muy querida, pues, tenemos al alcance de nosotras el poder ser un poco el ejemplo de otras personas que desconocen estos temas, pues, no sé, interesarse por ellos y aportar y ayudar porque, porque la gente nos quiere y se solidariza con nosotros, pienso yo, no lo sé, pero creo que es una buena forma. Después ya, como voy a estar más tiempo aquí, pues, habrá quizá otras fórmulas que me, ya lo encargarán, que me dían, ya me encargarán cualquier cosa y ya veremos, por supuesto, estaré dispuesta, porque sé que lo que me vais a pedir va a estar a mi alcance y nada más, que os voy a decir que me encuentro muy bien y muy a gusto y que es lo que puedo ayudar, pues, aquí estoy. ¿El recibir este premio? Para mí lo que más, para mí lo que, o sea, bueno, el recibir este premio y esta mención para mí es muy especial porque es que para mí mi pueblo es muy importante y yo creo que esto hace años, cuando yo me fui de aquí, pues, el hecho de irme parecía como que no lo era y que lo que yo quería era volar fuera porque a mí esto no, ni me gustaba, ni lo quería, ni nada de ello, ¿no? Entonces tenía otra mentalidad, otra forma de pensar y el hecho de irte de un lugar era como que era un lugar al que tú no, al que tú no querías, ¿no? Pero yo creo que al cabo del tiempo y de los años, pues, se ha ido demostrando que no, que es todo lo contrario y he notado, pues, un calor y un cariño de todas las personas de mi tierra mucho más intenso que el que yo, y mucho más fuerte que el que yo sentía en los primeros años en que me marché. Y a veces incluso llegaba a pensar hacía tiempo que si a mí no me querían aquí, que si, que, en fin, cosas que se le meten uno en la cabeza porque, porque bueno, porque era una forma distinta también de ver la vida por las personas que yo conocía entonces, ¿no? Se ha evolucionado mucho, se piensa de otra manera y hay generaciones nuevas que me han seguido en mi trabajo y en cosas que he hecho y, y bueno, y me siento queridísima en mi pueblo y eso me, me llena, me llena porque eso es algo que yo nunca pensé que ocurriría. Otra muestra de cariño ha sido el premio también de la máscara del carnaval Sí. Para próximas fechas yo digo que como la máscara ha sido bonita no me la quito porque ya con los años que va teniendo una lo mismo ha quedado con la máscara puesta para el resto del año y bueno, la verdad que sí que están teniendo muchos detalles conmigo y que además yo también quiero tenerlos o sea que me siento me siento muy a gusto me siento muy bien y sobre todo en este caso en concreto porque es ayudar a gente que lo necesita es una enfermedad por desgracia tremendamente grave y de mucho sufrimiento tanto para el que lo padece como para las personas que están en su entorno y sinceramente pues merece la pena merece la pena porque además yo os digo ya por experiencia que ninguno estamos libres de nada que hay mucha gente joven que que no se toman las precauciones hasta que muchas veces no ocurren las cosas y no se conocen y que esto puede ocurrir porque la conciencia que puede tener NACA no es la conciencia que pueden tener otras personas de aquí que no han pasado ni han sufrido lo que ella entonces es fundamental que se vayan concienciando y que investiguen y que se den cuenta sin hacer grandes esfuerzos del riesgo que se puede estar corriendo y que yo sé por experiencia que lo que se quiere a un hijo no se quiere a nada en el mundo y es muy doloroso y es muy triste ver como puede una persona a la que tú quieres tanto ser tan además tan indefenso sufrir de esa forma y sinceramente creo que merece la pena desde cualquier punto de vista que queramos mirarlo no es que merece la pena es que tenemos que hacerlo y nada más ¿qué voy a deciros? de nada pues si no tenéis ninguna pregunta más vamos a pasar a mí si me queréis preguntar yo ya sabéis que yo yo no tengo ningún problema o sea he tardado en llegar porque ha sido un problema de vamos a hacer una visita por el centro si os parece y se lo entiendo uros pesos